Ya no hay tormentas Todo indica que mañana saldrá el sol A fin de cuentas somos carne de leyenda Somos hijos de la prueba y del error Busco respuestas Si hace tarde y vamos perdiendo de un gol Sube la apuesta que aún nos quedan muchas fiestas Y la historia no la escribe quien perdió Y yo me había olvidado de caminar No recordaba nada Volver a empezar No fue tan sencillo Hay que celebrar Que seguimos vivos Tras el vendaval Plomo en los bolsillos Vamos a brindar No sobran los motivos No sé cuánto tiempo hemos perdido ya Buscando el momento más certero Para salir de este agujero y poder respirar No sé cuánto tiempo hemos perdido ya No 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 Yo me había olvidado de caminar No recordaba nada Y hasta que no llegó el final no vi que se acababa Volver a empezar, no fue tan sencillo Hay que celebrar que seguimos vivos Tras el vendaval, plomo en los bolsillos Vamos a brindar, no sobran los motivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!